Muchas gracias a todos los que siguen este canal Noticias Actualizadas. Recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó a su gobierno que niegue el desembolso de fondos de dos programas públicos a las residencias de ancianos que no requieran que su personal esté vacunado contra la COVID-19. La medida supone la primera vez que Biden amenaza con retener fondos federales con el objetivo de conseguir que más gente se vacune en un contexto de creciente preocupación por la expansión de la variante Delta en el país. Si usted visita, vive o trabaja en una residencia de ancianos, usted no debería tener que asumir un riesgo alto de contraer la COVID-19 porque allí haya empleados no vacunados, dijo el presidente durante un discurso en la Casa Blanca. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo video.